En una reunión privada, el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y el consejero de la Embajada Noruega, Per Anders Nielsen, firmaron el documento para la entrega de los recursos, según informó en un comunicado al Organismo de las Naciones Unidas. Para Nielsen, el nuevo apoyo de Noruega es una expresión de satisfacción por los resultados logrados y una reiteración de la importancia de que la CICIG continúe con su trabajo en Guatemala. Por su parte, Velásquez agradeció esta nueva contribución del gobierno noruego y destacó que es un respaldo fundamental al trabajo que la CICIG realiza junto con el Ministerio Público para continuar en la lucha contra la impunidad y en el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia en Guatemala. Más de lo que significa económicamente, valoramos el respaldo político a las actividades de la CICIG, es importante este nuevo aporte del gobierno de Noruega, consideramos que la CICIG es un mecanismo de cooperación útil para los guatemaltecos. La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Rebeca Arias, destacó que esta donación contribuirá para que Guatemala continúe avanzando en el fortalecimiento institucional. En los últimos 10 años, los recursos entregados por el gobierno de Noruega a la CICIG suman más de 5,13 millones de dólares.